Nosotros, desde que nacemos, somos como una máquina programable. Todo aquello que ha sido programado en nuestra mente inconsciente desde que nacemos es lo que vemos reflejado en nuestro comportamiento, en nuestra realidad. Por eso, en nuestro caso, ya no podemos programarnos desde cero porque ya estamos programados, por lo general, con una programación hacia la limitación, hacia el no puedo, hacia la incapacidad de lograr cualquier cosa. Si tú tienes hijos, yo te invito a que comiences a programar su mente de manera positiva, dirigida hacia el éxito, dirigida hacia lo ilimitado, hacia la posibilidad, hacia la capacidad de ser, hacer y tener cualquier cosa. Pues depende de ti que una nueva generación de éxito comience a surgir a partir de ahora. En nuestro caso, lo único que debemos hacer es interponer una nueva programación respecto a la que ya tenemos, que no es tan fácil de lograr, pero que sí es posible hacer. Porque si yo te digo en este momento que tú eres un ser ilimitado, que tienes la capacidad innata en ti de ser, hacer y tener cualquier cosa, lo más probable es que haya una programación inconsciente en ti que te dice que eso es imposible, que eso no se puede, que todo es objetivo y que todo es como es. Esa es la programación. Así hemos sido programados desde pequeños, a nivel inconsciente, por nuestros padres, por la política, religión, medios de comunicación, programas, películas, series. Absolutamente todo lo que nos ha bombardeado desde pequeños. Entonces, esa programación inconsciente de niño determina lo que tú eres hoy día a nivel inconsciente. Por ende, hay un rechazo de la mayoría de personas incluso que ven mis videos hacia esta información. Y yo los entiendo porque yo en algún momento también estuve así, limitado. No aceptaba y creía que se podía cambiar, que podía ser más de lo que siempre había sido. Pero interponé un estado ilimitado de capacidad, de creer que todo es posible para mí, de que puedo ser, hacer y tener cualquier cosa si así lo deseo. No fue tan fácil de lograr, pero a través de la repetición constante, de repetirme una y otra vez 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 y otra vez. Porque somos, este instrumento es una máquina programable que funciona en automático. La pregunta es, ¿esos programas que tienes instalados en este momento te están llevando hacia el fracaso, te están llevando hacia el sufrimiento o por el contrario? Son programas de éxito, son programas de abundancia, son programas que te hacen ser el ser ilimitado que yace en ti. Porque es que es tan grande nuestro poder. Como siempre lo digo, somos tan grandes y tan poderosos. Escucha bien, que tenemos la capacidad de limitarnos a nosotros mismos a través de nuestros propios procesos de pensamientos y de creencias y paradigmas. El problema es que esas creencias y esos paradigmas han sido implantados sin nuestro consentimiento desde pequeños. No fue nuestra decisión, no fue nuestra elección. Pero cambiar en este momento sí es tu elección. Y si tú crees que no puedes cambiar, también es tu elección. Estás eligiendo no cambiar y seguir siendo la persona que ha sido. Pero si eliges cambiar, si no estás conforme con la realidad que estás experimentando, yo te digo, puedes cambiar. Que no es tan fácil interponer un nuevo estado que no va a ser de un día para otro. No, pero se puede. A través de la repetición constante podemos programar nuevamente esa parte inconsciente e instalar un nuevo programa de éxito, de abundancia y operar a partir de allí para que los resultados externos en nuestra realidad sean completamente diferentes, creando nuevas conexiones neuronales que nos permitan ir hacia objetivos más claros y específicos, hacia la capacidad de creer que podemos lograr cualquier cosa. Pues tenemos la capacidad de hacerlo. Y si tú me dices que eso es imposible, yo te digo, es una programación, es una creencia la que no te permite creer que todo es posible para ti. Pues yo hoy te digo, en el momento en el que empecé a romper con todas esas creencias y paradigmas delimitantes, mi vida comenzó a cambiar de una manera extraordinaria, a dar saltos cuánticos. Si no estás conforme con la realidad que estás experimentando en este momento, yo te digo, puedes cambiarla. No es fácil, pero se puede, a través de la repetición constante. Y si realmente estás comprometido con tu cambio, recuerda que aquí estoy yo, que te puede llevar de la mano para tener esa transformación que tú deseas. Pero no quiero que me escribas simplemente para tener un cambio. Realmente quiero que me escribas si realmente estás comprometido en transformar tu vida a voluntad, hacia lo que deseas. Y que tienes que ser consciente que el cambio lo tienes que hacer tú. Yo no te voy a cambiar, nadie te va a cambiar, no vas a encontrar el video, o el curso que va a transformar tu vida de la noche a la mañana. Así como muchos esperan un Salvador que les vaya a cambiar la vida, eso no va a ocurrir. Todo depende de cada uno de nosotros, de la voluntad de querer cambiar. Pero si tu deseo de cambio es tan grande, se puede. Depende al final de ti. Así que yo te invito el día de hoy a que comiences a reprogramar tu subconsciente, a que empieces a reprogramar tu sistema de creencias, que es lo que determina tu realidad y los resultados futuros de tu vida, en base a lo que estés contemplando el día de hoy. El hecho de estar viendo este video contribuye de cierta manera a reprogramar tu mente, pero no simplemente con un video se va a cambiar. Tienes que hacerlo una vez y otra vez y otra vez, y la mayor parte del tiempo todos los días, hasta que eso se convierta en un proceso automático dentro de ti. Si has entendido el mensaje, quiero que escribas en los comentarios. Yo soy el creador de mi realidad. Y nos vemos en un próximo video. Y si estás dispuesto a transformar tu realidad, nos vemos dentro de las sesiones personalizadas que hoy aquellas personas que realmente están comprometidas a cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!